Que es la que mi nombre es Julio de OqueteCMPI Y hoy les voy a hablar sobre Grand Theft Auto 6 si lo se No Grand Theft Auto 5 Porque a esa la informacion ayer 27 de diciembre Salió basicamente rumores Un articulo que voy a hacer En la descricion del video si lo quieren ver Primero habla como que la cantidad de dinero que ha hecho Grand Theft Auto 5 y la cantidad de dinero que haria Grand Theft Auto 6 se tendria que gastar En el juego verdad Ya que Grand Theft Auto 5 es basicamente Uno de los juegos mas vendidos en el mundo Bastante popular verdad el juego Y nada habla como que de las Posibilidades de ciudades de donde puede ser La localizacion de los personajes Que pueden ser asi principales y de La fecha de salida y nada le estare Diciendo eso ahora es mito basicamente Entre las ciudades nos dice una especifica Pone varias asi como que Para sugerir entre ellas esta London, esta New York Florida y Tokio Que me estaria bien fucking raro Que sea Tokio porque no pega con la escena Asi de Grand Theft Auto De verdad Este Grand Theft Auto 6 Se veria cool pero de verdad que no pega para nada Y entre los personajes Desde hace tiempo se cree que Estos dos personajes le dieron El error que le dijeron como que para que Sean los personajes principales de Próximo Grand Theft Auto Grand Theft Auto 6 Y seria Ryan Gosling y Iva Mendez Vamos a ver de verdad que no tengo idea Pero esto es lo que sugiere verdad El articulo y la fecha de salida Que sugiere verdad es El 2018 Que si este falta bastante Dices verdad Grand Theft Auto 5 Todavia le falta bastante Yo diria que lo que nos ha prometido Falta como que la mitad del juego Asi que si faltaria Que estamos ahora en 2016 Ya es mito Asi que dos años mas Para que salga el juego Grand Theft Auto 6 Pero si esa es basicamente La fecha Y los personajes Y la ciudad que se rehumuro Ayer No puedo ni decir la palabra Este Y si esa es basicamente Informacion No tomen como que este articulo Asi Super creible Porque de verdad para mi No lo es Pero les queria tener la informacion Si queria saber verdad Siempre tengo aqui la informacion nueva Pues nada Dejenme saber que piensan En esta informacion de Grand Theft Auto 6 Si estan emocionados por el juego Si estan en casa de Grand Theft Auto 5 O si quieren ver mas cosas Añadida en Grand Theft Auto 5 Pues nada Si les gusto como siempre Dejen like Me ayudare un monton Suscribanse Todavia Subo videos todos los dias Trenan Theft Auto 5 De un facebook Un twitter Y un twitch Y la acción del video Si me queda aqui follow Y hasta el proximo video Byeouya